La gente loca que de repente le da por hablar caca. No, yo pienso que es que le mandaron una nota. Mira, tienes que hablar de esto y se le salió la vena esta de aquí, de la frente, la otra vena. Tenía una sojera que se veía que se había pasado toda la noche pensando cómo iba a él justificar ir contra la campaña anticomunista de Alex Otavora. O sea, tiene que haber estado sin dos mil tres o cuatro noches para encontrar por dónde le entraba luego el coco. Y a mí además, hablando de la que mencionas coco, a mí seguimos, señor Manuel Milanés, seguimos esperando su respuesta. ¿Está a favor usted de una negociación con los comunistas? ¿Cree que Alejandro Castro es una opción para el pueblo cubano? ¿Está de acuerdo con las declaraciones de Coco Fariña cuando dijo que se puso muy triste y le dolió mucho la muerte de Filipe? El Castro. Insistimos que nos dé una respuesta. Seguimos. Porque responde a todo. Responde a todo menos a eso. Menos a eso, baby. ¿Eh? Imagínate que el día que le hicimos la pregunta y puso, ay, la vikinga de la libertad y la amazona de Cuba. Recímosle que puso un tuit con eso. Gracias, Manuel. No es fácil esto, mi vida. No es fácil. Bueno, vamos a ver aquí lo que puso, lo que dijo Manuel. Este es un corte que hizo alguien que me encantó porque además puso ahí las cuatro cosas que eran necesarias y vamos a reaccionar a esto. Manuel Milanés contra los anticomunistas. Porque al final, cuando tú estás contra los anticomunistas, eso, ¿qué te hace? ¿Comunista? Escuchen que vamos a abrir líneas. Con casos abiertos por violación en su propiedad. Por cobrar tique, por hacer eventos en su propiedad. Ay, Dios mío, es que tengo que pararlo. Cobrar tique por hacer eventos en su propiedad. De verdad. Y violaciones por cobrar tique. No, Manuel. Él ha cobrado los tiques con todas las licencias, mi vida. Si no la le vi, le hubiera caído y le hubiera quitado el rancho. Lo hubiera expropiado, ¿verdad? Expropiese. Expropiese, de verdad. Pero, hermano y curioso, ese señor tiene, se abanderó con la bandera de No me pises. Y la serpiente, que me la quiero tatuar. Y la no sé qué, y tira y que jala. Y yo más capitalista que tú. Yo soy del capitalismo, del capitalismo. La resurrección de Bob Mises soy yo. Hayek soy yo. Y se opone, porque mira por dónde se va. Se opone a un emprendimiento, literalmente. Es como el discurso más anticapitalista y antiderecho que yo he escuchado. No, en mucho tiempo ni con filo. Vaya, ¿para qué te lo voy a decir? Y antilibertario por completo. Antilibertario, ahí lo debo, exactamente. El que es, ya te digo, resurrección de Hayek, Milton Friedman soy yo. ¿Entiendes? Sufre and run, o sea, literalmente, y míralo. O sea, ¿tú sabes lo que te quiero decir? Es tremendo, porque son contradictorios, porque son incoherentes y porque exactamente la mejor manera de no recordar es decir la verdad. Pero esa gente mienta deliberadamente con algo, o sea, un día atrasó que ya nos aburre. Vamos a seguir escuchando. Por además, mira este último. Este último es por hacer algo en la puerta exterior y en la ventana. Sin permiso. Casos abiertos de violación en su propiedad. No vote por otra ola porque tiene unas ventanas puestas mal puestas, ¿eh? Eso es terrible. Terrible. Me dice a mí, que cuando soy alcalde, si lo es, lo puede ser, no va a parar si decir, bueno, ahora voy a abrir el nuevo salón de evento en mi finca porque soy alcalde y porque me eligieron. Pero, ¿y cuál es el problema, hijo? Si ya él tiene el salón de evento en su finca. Ya él hace los eventos en su finca. No hace falta que se haga alcalde para abrir un salón de evento. Ya se hacen todos los eventos. La hora cara ola, el evento de los sponsors. Se hacen las fiestas de Halloween. Ahora la celebración de la campaña va a ser otro evento el día 24. O sea, no entiendo. No entiendo nada. Espérate, espérate, espérate. Es que para, es que ya, es que me quedo pensando y es too much, de verdad. Es que ese señor, que este fragmento no está, pero yo recordando ayer, bueno, la directa de él y lo que él les dijo, ¿cómo ese señor que está hablando de eso no entiende que el tema de la alcaldía no es partidista? Ya, empecemos por ahí. Si tú vas a hablar, o sea, eso que es lo básico, elemental de lo que tienes que saber tú, cómo funcionan las elecciones y cómo se elige un alcalde. ¿Sabes lo que te quiero decir? En esta parte no está, pero todos vimos la directa de Alexandra ayer. Y ese detalle tan simple como ese, dice mucho, o no lo sabes, porque eres un ignorante, ¿verdad? O no te preparas bien, o simplemente lo estás usando como manipulación, porque fíjate que Veira también va a hacer lo mismo, porque ¿por qué partido se va a postular a él? Señor Veira, él no se tiene que postular por ningún partido para ser alcalde de un conti, mi vida. O sea, ¿sabes? Ese pequeño detalle o no lo saben o lo usan como una forma de manipulación. Nada, me vino a la mente porque me parece tan elemental saber ese detalle tan básico, tan el pasito número uno para tú poder, a partir de ahí, comentar tu opinión. Y no lo sabías, o sea, ya con eso te lo digo todo, te lo digo todo. Nada, me viene a la cabeza. Muy buen detalle, Ana. Mira, dice Lady Monzón, un alcalde es la representación popular ante los políticos. No corresponde a ningún partido. Exacto. Es un intermediario, un representante del pueblo con los políticos elegidos locales. Así que mira, Manuel. Como el poder popular. Lo que debería ser el de poder popular, el delegado del poder popular. Exactamente. A ver, Ana. Esto es una muy buena comparación. No, no, no es muy buena porque el delegado no hace nada. Pero yo no creo que sea por ignorancia. Yo pienso que es por manipulación y además porque no pueden atacarlo con ningún argumento real. Entonces tienen que irse a lo inventado, a lo emocional, a la mentira, a la manipulación. O sea, tienen que inflar porque eso es lo que tú eres, Mr. Laka, Frankenstein, que este es Frankenstein de Alex. Aquí todos tenemos nuestro Frankenstein. Pero Alex se pasó, porque imagínate, yo que soy una cosa mierda, hice un Frankensteincito ahí, pero Alex, tú sabes, cambia la misión. El Frankenstein de Alex no puede atacar con argumentos porque es que es ilógico, es muy difícil de sostener un argumento contra la campaña de Alex, que va al dinero de los comunistas en Miami. O sea, no, no se puede sostener. Eso no se puede sostener. Entonces tienen que inventarse cosas y hablar con cosas que no son ciertas. Porque si vas a la realidad, no tienes cómo atacar. Sencillamente estás de acuerdo. Se supone que tú, siendo anticomunista, deberías estar de acuerdo con todo lo que está planteando Alex Otaola. Vamos a escuchar. Voy a violar la ley porque ahora soy alcalde o voy a hacer una regulación nueva porque... Espera, espera, espera. Y esto qué cosa es? Miami, qué cosa es? Venezuela. Miami, qué cosa es? México, lindo, querido. Que aquí tú sales alcalde y tú sacas la ley que te da la gana y quitas y pones y voy a hacer lo que yo quiero y voy a quitar una resolución y voy a poner otra para entonces yo poder hacer las fiestas en mi rancho. Porque esto es la república bananera de los Miami. Miami, por favor, esto es un insulto a la inteligencia y por eso estoy de acuerdo con eso que tú dices, que son respuestas muy desesperadas, poco planeadas y por eso sostengo que están dirigidas a tratar de que Alex no se presente. Porque votantes no le van a quitar. O sea, esta mierda que están hablando no le quita votantes. Esto es como único para que Alex diga, ay, ¿qué pasa esto? No vamos a meter en esto. ¿Entiendes? Claro, desmotivarlo por completo. Exactamente. Que además es el primer paso de cualquier pelea, pero a mí me parece también muy ingenuo. Si lo están pensando así es porque no le queda más, no tienen otra baraja debajo de la manga porque todo el mundo sabe que Alex no se le desmotiva. Porque Alexander Othola es un burdo que te muerde aquí y no te suelta. ¿Entiendes? Tienes eso, la visión de túnel, las siglas, dos orejeras. Y ellos saben que perfectamente que Alex no lo va a intimidar. Ahora, tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo, pero tienen que hacer lo único que tengan. ¿No? Que es el blog, cuando tú estás en la pelea, lo primero que tú haces es decir, es el primero que te enseña cuando vas a pelear. Usted tiene que primero farolear, pero, yo supongo. ¿Madrina? ¿Qué lo saben? Buenos días, chicas. Esos hombres están lindos. Mi amor, yo tengo una Pamela y no la traje. Traje todo menos mi Pamela. Me casan en todo. Bueno, pero no importa. No importa. Aquí estamos tú con gorra ahí apoyando a Alex y yo con Pamela apoyando a Alex porque esto no es un sinsentido. Aquí todo tiene este sentido, mi amor. María, quédate. Vamos a ver si quieres para que entremos. Vamos a abrir las líneas en un momento para que nos digan su opinión sobre esto. Yo soy alcalde. ¿Quién me dice a mí que no? ¿Ustedes saben quién me dice a mí que no? Alexander Otaola. ¿Tú quieres ser alcalde? La ley, la libertad te lo permite. Pero ponte serio. Di cómo lo vas a hacer. ¿Con quién lo vas a hacer? Páramelo ahí, que no puedo. Es que yo quisiera dejarlo avanzar, pero no está en mí. Eso te voy a decir algo. Y esto que voy a decir es muy fuerte. Me comparten ahora mismo, por favor. Dime cómo lo vas a hacer. Dime, 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 dime. Eso es una técnica de la seguridad del Estado. Cuando pase, que quieras que tú le cuentes a ver si tú eres tan débil, de mente, de carácter. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo. La DCE muchas veces no sabe ni carajo. Todos lo contamos nosotros mismos. Entonces, es para ver si tú me enjipeas a mí, que otras personas que quizás no tengan el control emocional pueden caer y han caído. Se para y diga, yo, mira, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, así. Yo sí sé cómo lo voy a hacer. Déjame tomar nota para ver cómo te contrataco para atrás. Lo quiero, quiero, quiero decirlo y subrayarlo. Por eso, cada vez más, tengo que enunciar esto que siento por dentro. Para la salud mental y belleza prolongada en el tiempo. A mí este señor cada vez más me dice que su proceder es de un agente. Señores míos. Eso mismo hizo cuando, cuando el contenedor. Cuando el contenedor se hizo exactamente. ¡Dame! ¡Dame los planes! El Bill of Landing que Edmundo García, y este hombre cada vez se me parece más Edmundo, Edmundo García y el protestón y el guerrero cubano, todos al mismo tiempo pidiendo el Bill of Landing. Todos. Del contenedor. Me basta. Y esto recuerda mucho a eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? No sé qué, no sé cuánto. Bueno, Alex ya te dijo que no te lo va a decir hasta que no se acercarte. Para que te veas. Pero además, ¿cómo se hacen las cosas en política? ¿Cómo se hacen las cosas en política? Exacto. Simplemente a través de la política. Impulsando nuevas resoluciones, nuevas fórmulas, estando en el espacio de poder. Aquí siempre decimos que esto no es una frase nuestra, esto es una frase de los grandes filósofos y pensadores, de grandes politólogos, que es la política no admite vacío si no estás tú. Estás casi a tirador o está la leve hinchada. ¿Viste? Entonces tienes que estar tú. Por eso los espacios de poder no se abandonan. Por eso cuando Rosa María para allá va a un lugar y que tiene que hablar con los congresistas, tienen que ir y pararse. Aunque el congresista o el político del mundo que sea, esté a favor o en contra de todo lo contrario. Hay que estar ahí. Y si no, porque cuando dejaron entrar a uno y a otro no, y Rosa entró, pues Rosa entró y puso la voz. Porque en política, realpolitik, funciona así. Si no estás tú, está otro más. Y es una herramienta más. ¿Es la única herramienta? No. Pero es una herramienta que a Alexander, porque la política es una herramienta. Así de sencillo. Con varias subherramientas, por decirlo así. Y él decide avanzar a ese territorio y desde ahí, pues mover la ficha y hacerlo diferente. ¿Sabes? Y por eso. Hacerlo distinto y hacerlo mejor. ¿Entiendes? ¿Y cómo lo va a hacer, querido Manuel Milanés? Como se hace, como lo ha hecho de Santi, que ha movido y ha puesto, y salvando las distancias del poder político que cada uno asume según su cargo. ¿Pero cómo es? ¿En Tallahassee plantado? Yo, en Tallahassee plantado hablando English. ¿Viste? Y me calmo. Y protestando hasta que cambien las leyes que tengan que ser cambiadas. Y además, te voy a decir más. ¿Tú sabes cuál es el ataquito? ¿Tú sabes cuál es el ataquito este? El ataquito este es porque el alcalde de Miami-Dade tiene poder. Tiene más poder. Y en efecto, él dice, ¿va a tirar una resolución? Ya sabemos que le tienen miedo a una resolución. Porque como mismo el gobernador y como mismo el presidente de la República tiene poder para emitir órdenes ejecutivas, pues el alcalde tendrá sus poderes también para hacer cosas que están en su área de poder. Y te tengo algo para complementarte lo que es la visión. ¿Tú sabes por qué se va a hacer diferente? ¿Por qué es para hacerlo diferente? Porque lo que él como alcalde va a tener, no lo ha tenido ninguno anteriormente. Y es que cuando se plantea esa resolución, la primera y más importante de todas, por lo menos uno de sus grandes centros de promesas de campaña, que es hacer a Miami un free zone de comunismo, eso se va a ver respaldado con protestas populares, de apoyo, de eso. Y eso no lo ha tenido ningún alcalde, porque no es que se va a plantar, y eso es lo que le tienen miedo, hermana. No es que voy y paso la resolución, ahora soy la vinculada, por favor, dame más dinero para seguir sobornando la comunidad afroamericana. No, es decirle, vengo aquí, yo soy el alcalde de Miami-Dade County, vengo aquí a pedirles que mi gente quiere esta resolución. Los políticos, las fuerzas políticas, el Deep State va a estar ahí que no puede más, acabando con él, porque se va a enfrentar a grandes peces, esto es otro océano, es el océano de un océano profundo de verdad. Bien, ¿sabes qué va a suceder? Que fuera de Talajás íbamos a estar todos nosotros protestando. Y eso no lo ha hecho ningún alcalde, porque ningún alcalde ha tenido ese poder de popular, que no es lo mismo que el populismo, basta ya de manipular los términos. Eso va a suceder, hermana. Y eso es lo que le tienen pánico de terror, porque va a ser ley, no a capricho, sino leyes que responden al pedido ciudadano. Y la ciudadanía va a respaldar eso. Y él le tiene pánico de terror, ¿desde cuándo no se ve una protestón grande en Talajás, hermana? Muchacha, muchacha, eso es tremendo. Y ahí es donde, ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. Entonces, ¿cómo lo va a hacer, mi amor? Gobernando con la ciudadanía. Simplemente. Gobernando con la gente. Gobernando de forma popular, que insisto, no es lo mismo que el populismo. Populismo es lo que hace Levin Cava, que reparte dinero a todas las minorías, dejando la sarca del dinero del conchi vacía, y no tener gasolina, porque regalaste todo en cuatro viviendas, y cinco, qué sé yo. ¿Me vas a entender? Así es como se va a hacer. No hay nada que inventar, simplemente es implementar. Pero fíjate, ahora que eso de la frase de el eslogan de campaña, es muy interesante, y yo siempre saco este ejemplo. En la Matrix 1999, hay una escena, voy a decir tema de las armas, pero hay una gran escena que a mí me gusta, de la Matrix de 1999, que es cuando ellos van ya a saltar a la casa y la escena final, y sale Neo, y ay Dios mío, y Trinity. Y Trinity. Y se ve el momento que vienen las armas, y entonces, y cuando ellos van a atacar al centro del poder, ella le dice, pero esto nadie lo ha intentado, nadie lo ha intentado, cómo va a funcionar, si nadie lo ha intentado, y el más menos le dice, por eso mismo va a funcionar, porque nadie lo ha intentado. H. H. Esa es. Mi vida, abrimos la centralita, gente bella, vamos. La centralita que está reventada, reventada, la centralita, Pero antes, permíteme decirte que los angiólogos USA.com son los mejores y los más completos del mundo mundial. Mi vida, tienen tres oficinas, Kendall, Hialeah y Coral Gables y tienen el tratamiento maravilloso médico para tus venas varicosas. Son excelentes doctores que te van a curar tus venas, tu dolor en las piernas, tu cansancio. Así que tú llámalos al 305-676-7020 para que hagas tu cita. Y si tienes estas venitas que se salen, que son abultaditas, que son feitas, que dan dolor, que dan cansancio, llámalos o visita angiólogosusa.com. Abrimos la centralita, mi vida. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Oye, increíble, buenos días. Yo, mira que he intentado varios días, pero esa centralita es imposible, es Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Mi vida, que ustedes ya no dan ni chance a la gente de aquí cercana. Así mismo, así mismo, pero no, aquí estás. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Mi opinión es doble. Primero, porque ayer no pude, ya me estuve aquí a trabajar viendo que no podía con la centralita. Sobre el ENIEN, que es parte del grupo de este team, de Emanuel, del otro. Y, coño, gracias a ustedes, como se despierta de todas estas cosas, porque lo increíble, Emanuel, es que yo una vez entré a su programa y le estuve diciendo que por qué ataca tanto ahora, si su visión es ir en contra del gobierno de Cuba. No, pero es que él me ataca a mí. Y entonces yo diciendo, pero este hombre, este hombre no se da cuenta ni que está en vivo para decir esas estupideces, ¿no? Porque si te supone que tú eres opositor y estás en contra de la dictadura, uno va a estar cayéndole atrás si él tiene permiso por las ventanas, qué color de calzoncillo usa, o sea, todas esas cosas. ¿Qué propósito? ¿Desmeritarlo o ir en contra de la dictadura? ¿Ya me entiendes? Exacto. Y lo de el ENIEN estuvo muy bueno, que a fin a quien lo pongan contra la pared. Lo que es que ustedes no se acuerdan de cuando al principio él empezó, que fue el programa de Pichiboy, cuando él vio lo de las preguntas del comunismo, me dijo, me voy. Y dejó los Pichiboy quemados con el programa. Y entonces no se dieron cuenta de acá partita y él tuvo una reacción con un compromiso, ¿hasta quién? ¿Hasta quién hace cangrejo, que es el que lo estaba promocionando al principio? Entonces qué fácil es hacer una canción como la que hizo S.O.S. para limpiarse y que todo el mundo se olvidara cuando él evitó las preguntas sobre política. Igual lo hizo Decembre. Decembre cuando estuvo ya en contra de la pared final, ¿qué hizo? Se unió a Padre y Vida y a la gente se le olvidó lo de Decembre, ¿me entiendes? Entonces toda esta gente lo que hacen es limpiarse, y menos mal que Otáola, un comentario que tú lo repetiste, tiene una mente fija, porque si no la tuviera, pues también se le olvidara, como todos los cubanos, sobre todo los de Parque Compité, se le olvidara todo lo que en realidad ha pasado, que siempre tiene repercusión en el presente. Por mucho que tú hayas jodido en el pasado y te quieras limpiar con una canción, tú la vas a cagar de nuevo en el futuro. Eso, dale tiempo a que tú veas. Y entonces gracias a Otáola, que ojalá que salga acá de coño, con esa mentalidad de roca que tiene él, pues que no se le pase por alto muchas cosas que han hecho la gente en el pasado, ¿me entiendes? Sobre todo todos los virus estos que hay en Miami, que es muy difícil limpiarlo, yo no sé cómo le va a hacer, porque le haría falta otro J.O. la más, otra Yodancas, que es una que me encanta, así para que tengan una mente muy fija y sólida, porque sí, solo las mentes sólidas e inteligentes como las de ellos, son los que avanzan. Hay muchos cubanos que le intentan, de verdad le intentan, pero después no tienen la materia prima para seguir. Entonces después tú ves personas como influencers de YouTube, es como, ¿cómo se llama este, que la más que dice picha en su programa? Ultra, ultra. Ay, Padre Santo. No, 29 picha y la otra es, ¿qué le pasa a este con la menstruación? Es lo único que sabe decir. Y entonces te das cuenta que ya se la acabó, se la acabó la materia prima y ya no sabe ni qué hablar. Y entonces lo único que está mantenido desde que empezó, desde que empezó ha sido Otáola, no hay otro. Así es, así es. Muchas gracias, Alfonso. Voy a dejarle espacio a las demás. Gracias, Lidia. Bendiciones, mi amor. Gracias. Muchas gracias por tu opinión. 305-209-8875, se abre la centralita, para que nos digas, ¿qué te parece todo lo que ha dicho? Quien tú sabes, Belkis nos está llamando. Hola, buenos días, Belkis, ¿de dónde nos estás llamando? Buenos días. De nuevo, las revueltas vitaminas, desde aquí de Suecia. Ay, mi vida, ¿cómo estás? De nuevo, soy yo la de comida cubana. Ay, qué buen punto, ya que sí. Sí, la comida cubana, sí. Mira, ustedes son para mí las revueltas vitaminas. Contaminadas como Otáola. Somos las chicas Otáolas. Las chicas Otáolas vitaminas, porque ustedes se levantan con el niño, con vitamina, sí, sí, vitamina, fuerza, energía. Mira, ellos están asustadísimos, todos están asustadísimos, porque Otáola no lo detiene y a ustedes no lo detiene nadie. Así mismo. Y eso es lo que tiene. Así mismo, mi amor, claro que sí, para adelante y para arriba. Cuando empezó el tema de Donald Trump, hace cinco años atrás, yo tuve como un sueño de que Donald Trump, yo no sé por qué yo, eso solo me vino espontáneo y yo no soy creyente. Y no me equivoqué. Y como Otáola sentí desde el principio lo mismo que te sentí con Donald Trump, igual lo sentí con ustedes. Ay, gracias, mi amor. No, antes me equivoco, para que tú sepas. Ahí cuando te dije que ustedes se hayan perdido, te lo dije, porque es verdad que tú te bloqueó la salida de tu programa después del principio. Y todavía a mí con este no me avisan. Yo tengo que estar al tanto de ustedes. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero tú ahí sí, en mi vida. No, 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 no. No, 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 no. Bendiciones. Buenos días, ¿con quién hablo? Gracias, están temblando y no es de frío, no, mami, que suban el aire acondicionado, que todo está caliente. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Miguel de aquí, Chihuahua, México. Miguel de Chihuahua, México, ¿cómo estás, Miguel? Bien, gracias a Dios. Estuve viendo ayer un pedacito nada más del programa, y hoy, como estoy trabajando, estoy viendo otro pedacito nada más. Entonces, lo único que quisiera, ojalá yo pudiera desde aquí votar a favor del trono y de Otaola, pero bueno, no se puede, es imposible. Pero quisiera que todas esas personas que siempre estaban en la dictadura y que se retractan al hablar de la dictadura, que cuando Otaola saca a todos en avión, directo, sin escala, directo para Cuba, y que se queden viviendo allá. No quiero a ninguno, que ayer ni ayer ni ayer. Ni a la laca, ni a nadie. No los queremos, mi vida. Los comunistas que se vayan de Miami, que se vayan porque lo que viene es Candela Misson y Frankenstein I, que coja su avión para Dominicana. Gracias, gracias, muchas gracias, bendiciones. Así como decía la piedra, así como decía la piedra de Arrica, de Caganante, eso, no lo queremos, no lo necesitamos, nosotros tampoco. Así mismo. Muchísimas gracias, bendiciones. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hello. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Hola, mira, te llamo de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Las Palmas en la casa. Ahí nació mi hijo, yo viví muchos años ahí. Mi amor, mira, las veo todos los días, bueno, por aquí, ahora estoy cocinando, pero bueno, las estoy viendo y me encanta el programa de ustedes. Amo a Taola, mi marido es un canarion, un canarion de estos, que es de Vox, yo también. ¡Ay, qué bueno! Sí, 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 él es, pero es un canarion de estos, y mira, le faltan a más el palo de la caverna, ¿sabes? Y entonces, él no le gusta a Taola. ¡Oh, my God! Yo, poquito a poco, yo le pongo los vídeos y él se molesta, me dice, Kuki, quítame los vídeos, quítame los vídeos, pero yo sé que le gusta. Yo lograré algún día que él... Poco a poco, tú insistes. Yo pensaba otra cosa, para mí, Cuba era la potencia médica, Cuba era esto, Cuba era lo otro, imagínate, con la mentalidad que uno viene de Cuba, llevo 20 y pico de años aquí en España, y la verdad que esto es un mundo totalmente diferente, y ahora, bueno, pues se está metiendo al comunismo. Y lo de este señor, pues él simplemente está envidioso, es un envidioso, del poder que tiene Taola, el poder de convocatoria. Yo he ido dos veces a los Estados Unidos y he ido al aeropuerto, el aeropuerto está fatal, fatal, fatal. Y lo del tema de la política y cómo están la gente en la calle, pues, de la primera vez que yo fui, ahora es horrible. Simplemente yo pienso que él quisiera ser otra ola, él quisiera tener el poder que tiene Taola, y nada más, yo amo Taola, ahora no digas que no voy a entrar a verlo, pero bueno, sé que es imposible. Todo es posible, todo es posible, no digas eso, todo es posible en mi vida. A ver, un día las llamo y les cuento un chismecito. Ok, perfecto, maravilloso, siempre bienvenida, gracias mi amor, bendiciones. Oh, mi God, pues cuando quieras pues llamar, ¿eh? Puedes llamar para el chisme. Oh my God, se está para la mazamba, yo creo, tiene pinta la mazamba. Bueno, pues, algún otro tema de parármelo, pues las llamo. Oh my God, ok, ok, gracias amor. Yo fui novia de ese muchacho, bueno, ya muchacho, ya se jugó a mi vida. Mazambera, eso. Yo tenía 18 años, pero nada, yo la quiero. Besitos, mi amor, te queremos. Óyeme, caballero, los que viven fuera de Estados Unidos pueden apoyar también la campaña de Alex, porque nosotros todos siempre tenemos un amigo o dos amigos o diez amigos que están en Miami. Así que usted comparta el cartel de campaña de Alex, comparta la campaña, sus puntos cuando salga, la página para donar y todo eso. Recuerden que no se puede donar desde afuera, pero sí puedes compartir la página para que los que estamos dentro de Estados Unidos podamos donar. Así que ya tú sabes, mi vida, apoyar ahí. Dania, dice que se refería a las Clarias. Deja mandarle esto a la otra Dania que va a entrar, que quiero que entre para que... Dale, dale. Dice, me refería a las Clarias y a las Calarias también, que están temblando y no es de frío. Alexander Othala, mi alcalde, tiene todo el apoyo de Miami, de absoluta gente, mi vida, te entendimos, te entendimos. Usted no se destiñe, mi vida. Yes, yes, yes. Terminamos de oír al Frankenstein a ver que no hemos podido llegar a un minuto. Lo único que me he podido escuchar. Clama de campaña. Yo voy a ser alcalde de Miami-Dade porque voy a ir acompañado de fulano, mengano, de ciclaneo. Además, lo voy a hacer haciendo esto que me lo permite la ley, esto que me lo permite la ley, esto que me lo permite la ley y eso va a traer como consecuencia que yo voy a hacer rap, voy a va, 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 va. Y entonces te tomarán en serio. Si no, lo que tú estás haciendo es un show, pero te complicas. Estás pidiendo dinero. Ahí ya le dio el ataque. Ahí viene. Ahí viene la zona. Y eso tiene consecuencias. Y estás haciendo una campaña publicitaria vinculando figuras del Partido Republicano, funcionarios electos del Ejecutivo y del Legislativo. A ver, para que tú veas lo que es hablar mierda, caballero. Funcionarios electos del Ejecutivo no hay, mi amor. El Ejecutivo es el presidente. Dios mío. El Ejecutivo es el presidente. El Legislativo es el Congreso y el Senado. ¿Viste? Vamos a ver si nos ubicamos en tiempo y espacio, porque cuando hablas tanto se te olvida que estás hablando un poquito de caquita. ¿Ok? Y lo otro es que, Ana, quieren saber con quién va a ser la... quién va a ser su gabinete y todo eso. Quieren saberlo todo. Quieren saberlo todo. O sea, en su trabajo. Espíen. Espíen, claro que sí. Y para ello todo es importante. Para Mascanosa, mira qué linda con sombrero también. Good morning. Qué belleza la de Francia. Apoyando, apoyando. Mis chichis, mis chichis. Claro que sí. Y la vitamina mayor llegó. Qué asquita, ¿no? Entrar con esta peta y ser... Un poquito. Muy bien. Mira, cerrando esto, nada más decirle que a Mascanosa le tenían puesto una persona que la forma de espionaje de esa persona específica era nada más saber con qué pasta de dientes se lavaba, los zapatos que vestía, la ropa, ese tipo de cosas tan simples. Ellos las hacían, pero eran otros tiempos. Por lo menos tenían espías. Ya ustedes no tienen ni espías para Mascanosa. Vaya, por lo menos cuando Mascanosa tenían gente. No, personal. Pero ahora como que... Vamos a avanzar un poquito más y si podemos llegar a algún lado. Enunciados que soportan tu candidatura y eso trae consecuencias para ti y para ellos. Fíjate, tratando de amenazar a los políticos que están apoyando a Alex y vuelve a decir que son del Partido Republicano y vuelve a lo del partidismo cuando no tiene nada que ver el alcalde no es partidista, en fin. Para ti y para ellos no es lo mismo hacer una entrevista que pedir que te endocen. No es lo mismo hacer una entrevista para ti y para ellos. No es lo mismo hacer una entrevista que pedir que te endocen. Ay, ¿dónde están los memes de Luis? Mira eso, ¿por qué Luis ya ha visto eso? Yo te voy a contar a Luis. Yo, 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 yo. Ay, Dios, me cansé. ¿Qué te parece todo esto, Dania? O sea, tú que, tú que tienes siempre tu, tú, tú, tú eres votante de Miami-Dade. ¿Qué te parece todo esto? Oye, tengo mi voto y tengo todo activo y al día. No, dime de lo que presumas y te diré de qué careces, entiéndale. Él ahí está presumiendo de que él se lo sabe todo, de que él tiene, él lo tiene a él localizado, de que él sabe todo lo que está pasando. Y ahí lo único que yo veo es una persona totalmente desesperada. O sea, una persona que ahora mismo no tiene razón. Porque mi abuela siempre me decía, cuando tú gritas y te pones así, es porque no tienes la razón. Y estás explicando algo que no, que tú ya directamente sabes que no, que no es real. Tú sabes, eso es lo que te dice. Él se pierde tanto en esa mentira y en esa cosa que ya, yo creo que él hasta a veces se le olvida de lo que él está hablando. No sé, como que ya lo que él tiene es odio. Él no está hablando de un punto lógico ninguno. Tú sabes, él ya lo que se le ve es eso. En mi opinión, él lo que tiene es mucha envidia. O sea, son personas que tienen un ego demasiado grande y en algún momento se pensaron, tú sabes, es que no sé por qué alguien quiere ser mejor que nadie y no trata de solo ser bueno. O sea, yo voy a tratar de ser súper bueno, pero no decir, oh, yo quiero ser mejor que Otahola. Nadie va a poder ser mejor que él porque nadie es él. O sea, tú puedes tratar de ser mejor que tú y cada día ser mejor, pero tratar de ser mejor que él es como que él es él y tú eres tú. O sea, no vas a poder nunca llegar a donde está él. Y a Alex. ¿Qué te parece la campaña de Alex, lo que ha propuesto hasta ahora? ¿Cómo lo ves eso? Es que yo lo veo demasiado certero, tú sabes. Yo veo demasiado sentido común. Yo no puedo pensar en las personas que están sobre todo aquí en este jurisdiction, like Miami-Dade, que no pueda estar afinado con esa forma de pensar de él. Es como que nosotros hemos creado este lugar para eso mismo, para proteger, para escaparnos primero de un sistema, entiende, que es lo que están queriendo poner aquí. Y aparte de eso, están tratando de hacerlo de una forma así. Que ya cualquiera que lo está mirando, que a lo mejor pensaba escuchar el argumento, lo ve así y dice, pero ahí no hay argumento. Está hablando de puro odio, está hablando de un lugar que no es ni siquiera orgánico, que es algo raro verlo. No sé. Bueno, déjame presentarles porque no me voy a ir hoy de aquí sin poner esto, carajo. A ver, a ver, yo no me voy hoy de este programa sin poner esto. Recordemos que, bueno, Milanes tenía un vínculo muy, muy, muy cercano con un señor llamado Rogelio Bluffet, ¿verdad? Y que Rogelio Bluffet, este video tiene nueve meses, justo cuando Alex anunció que se postularía para la alcaldía, que por fin lo reconoce en su show y dice, lo voy a hacer. Mira lo que saca Rogelio Bluffet, que es el loco de la mata de coco. Hay otro cubano que salió en respuesta a esto y que también está optando por la alcaldía de Miami en estos momentos. Vamos a subir con música, con música, vamos a recibir con música a la persona que está esperando acá. Pero déjame quitarle la música porque no sé si eso tiene derecho o no. Debe ser concorrido. Debe ser concorrido. ¿Ah no? Con ese, con el Tiger, nada más y nada menos. Pues, vamos. No, señores, tenemos que nosotros Rogelio. ¿No? Y tú lo andas por supuesto. Hablo matador, le puse habló matador, en serio. Mira, mira, Manolito. Hey, follow me. ¿Eso es serio? Hablando de seriedad porque es el último serio de la seriedad. Serísima, ¿ok? Ok, aquí está una seriedad su candidato a la alcaldía. Señores, compártanme. Compártan ya mismo, por favor. Oigan, que no es bueno. Señores, tenemos con nosotros Rogelito Bolufe. Posible alcalde. No, no, alcalde de Miami completo porque nosotros estamos comenzando con un movimiento, pero que es un movimiento que va a ser paulatinamente nacional. Y entonces vamos a comenzar con Miami, pero realmente nos vamos a partir a toda la florida, a todo el país. Y si, va a ser presidente, chica. ¿Qué cosa es eso? Yo voy a decir una cosa que voy a decir la verdad. Yo 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 voy a decir la verdad. ¿Qué cosa es eso? Ay, mamá. Ay, mamá. Agárrate, esto se pone serio. Estos son los serios. Los serios, los amigos de Manuel Milanes. Vamos a oír un poquito. Con la propuesta. Para que todos la entiendan, la comprendan, sepan de qué se trata. La necesidad imperiosa de que no que sea una opción, sino de que es una necesidad de que nuestro movimiento verde, de pintar a todo Miami de verde, sea triunfador en esta contienda. Porque no solo para el cubano, sino para todos los latinoamericanos, incluso para los americanos que hoy por hoy sienten, se sienten defraudados, viéndolos como dos caras de una misma moneda, incluso de ambos partidos. Es decir, nosotros somos una alternativa a toda esta debacle. ¿Qué te motivó a optar por la alcaldía de Miami, Rogelino? Bueno, ahora en estos momentos, más que nunca, en lo que estamos viviendo todos nosotros, es decir, nosotros como cubanos, pero también el pueblo norteamericano y todos los residentes en Miami, que hacen periós un cambio y un cambio radical de todas las cosas que están ocurriendo. Tú sabes, el problema de la criminalidad, el índice delictivo es extremadamente alto, el tema de la inflación. Y entonces, ya para rematar, cuando uno ve, porque uno tiene que cuidar y aportar y hacer, según las modestas posibilidades o limitadas de cada cual, según sean sus posibilidades, por el lugar donde viven y por donde viven sus paisanos y la gente que uno quiere y la gente que uno ama y la gente que uno aprecia. Ok, ok. Entonces ya uno viene... Ok, Bolu, ok. Mira, estoy de acuerdo. Me parece estupendo, Bolu, ok. Déjame presentarte quién es este hombre. Exacto, mira, no me importa. Mira, pero yo me quedé en que iba a pensar a Miami de Verde. Miami de Verde, este es el señor de Verde. El señor de Verde, vamos a presentar primero cuál es el tipo de relación íntima que tiene con Mr. Laka. Fíjate cómo está con el ombligo afuera, las canillas al aire, el tequila en el brazo, tirados en el sofá. Eso no es una foto casual, eso no es una foto en un centro comercial, en un flamingo, en un avión, como tiene el rogelito foto con todo el que tiene foto, tiene fotos casuales en lugares públicos que se encuentra la persona y se hace el admirador y se hace una foto. Y después la publica como que, ay, tengo una relación. Pero esta sí es una relación. Esta foto sí es una relación cercana, de tercera fase. Porque eso es una casa, esos ellos están ahí chilling. Exacto, exacto. Con más tirado de arriba afuera, ¿ok? Entonces, recordemos que Rogelito Bolufe es la persona que dijo que él era el que iba a tomar el gobierno de Cuba, que él ya quitaba a Canel, que él ya era el presidente interino de Cuba, que él era el señor del Verde, con tequila y con una pasada montaña. Y así se declaró el presidente interino de Cuba, la nación cubana, que recordemos que es de la nación cubana que mismo saca las razones de Cuba para decir que Milan es el que está entrenando a la nación cubana y los hombres que salen entrenando tienen el distintivo de Rogelito Bolufe en el hombro, ¿ok? Para que ustedes entiendan quién es este personaje. Bueno, para que ustedes vean los colmos de los colmos de los colmos, nosotros recibimos unas denuncias sobre este señor, ¿verdad? Escuchen con atención. Y yo quiero que ustedes vean las denuncias que recibimos, qué es lo que han dicho de este señor. Miren aquí, por favor compartan, mira. Compartan. Esto es exclusivo de Juntas y Revueltas, mi vida, ¿ok? Esto nada más que lo vas a ver acá en Juntas y Revueltas. Y si me permites, antes de llegar ahí, pues bueno, recomendarte por supuesto a nuestra queridísima Dania Pérez Rialton, la mejor Rialton anticomunista del mundo mundial, de la Florida y de los caídos adyacentes. Si tú necesitas comprar, vender o alquilar, pues tienes que llamarla a ella porque lo que no sabe Dania no lo sabe Dania. No sabe nadie. Y yo te voy a presentar a los angiólogos, que fui a verlos y son gente súper, súper nice. La clínica que tienen, súper top, en el medio del Coral Gables, todo el Bulli, eso no hay nada, Mickey Mouse, todo bien moderno, todo lindo, todo limpio, todo lo más too much. La gente súper nice. Y el médico que está ahí, ese chinito sabe. Esa gente está en el capítulo. Y el consejo de Dania que está aprobando los servicios de nuestros angiólogos, 16.com, gracias mami por el testimonio, súper bueno. No, y que ellos tienen tratamientos médicos y tienen tratamientos cosméticos, eso no es solamente para cosméticos, ellos tienen tratamientos para problemas clínicos que puedas tener también en la circulación y todo eso. Y lo mejor que fue que me hicieron a mí es que ellos te dicen, ¿cómo está tu circulación? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué puedes hacer para estimularla? Si necesitas algún tipo de intervención. Y si no son muy honestos en decirte a lo mejor que no lo necesitas y que estás bien, son. Yo realmente lo recomiendo. Maravilloso, mi vida, me basta. Usted compre producto cubano, mi amor, porque así también se hace patria, como decía nuestra queridísima Celia Cruz. Vamos para acá, para ver esta cosa que nos han mandado aquí, ¿qué es lo que dice? Dice, estimados señores, te escribo con una situación muy desafortunada, uno que creo que encontrarás importante. Lamentablemente, un ciudadano cubano, Rogelio Bolufe, me ha estafado por 4.200 dólares. Él también usa otro nombre, Daniel Rodríguez Martí, adjunto su foto que me envió el pasado enero. Los siguientes son los materiales que me vendió. Y pone vendió entre comillas, porque nunca les llegaron. 42 planos de Bacardí, arquitectónicos de sus instalaciones cubanas. Una carta escrita y firmada por el maestro de ajedrez cubano Capablanca. Siete importantes decretos del siglo XIX relacionados con la independencia cubana y el fin de la esclavitud. Cuatro documentos de esclavitud firmados por Carlos Manuel de Céspedes. Eso es para que tú veas el tamaño de inflación. Sí, pero también hay gente que se vaya. No, pero hay un tráfico de documentos aquí por mucho tiempo. Muchas personas se llevaron muchos documentos de Cuba y aparte los mismos comunistas han ido sacando de Cuba que no queda absolutamente nada. Y hay un negocio, vuelvo a decir tráfico, un negocio que no necesariamente siempre es lícito, de documentos históricos de Cuba. Que eso, a ver cómo tocamos, porque la mayoría de las veces lo sacan los propios hijos de ellos o los militares de ellos, igual que las obras de arte. Es una loquera Cuba. No, yo estoy contigo, pero esto también es como que te das cuenta que son rookies, entiendes, que se quieren hacer los traficantes y cualquiera le mete una mola así y los engaña. Sí, también, exacto. Porque un documento firmado por Carlos Manuel de Céspedes, yo nunca me podría imaginar que está incluido entre todas estas cosas que puede costar 4.200 dólares. Nada, era lo único que tenía. Es una ganga, Lula, y que son un poquito. Yo, pero, pero, si no, a ver el nivel de capacidad de manipulación que tienen esta gente, y que además eran varias personas metidas según esta denuncia. Sí, según esta denuncia. Mira, mira, él dice, adjunto las imágenes de todos los artículos enumerados, que eran reales, o sea, Bolufé le manda las fotos de los artículos, y le dice, dice este hombre, soy coleccionista de varias antigüedades y coleccionables. Así es como llegué a conocer a Rogelio cuando vende en línea a través de sitios web como eBay. Compré el material anterior de él entre noviembre de 2019 y enero del 2020. Antes de eso, hicimos dos pequeños negocios que me llevaron a creer en él y confiar en que es un vendedor serio y genuino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El material, oye, que hay más. El material que recibí me fue enviado desde México, donde Rogelio vive. Dijo que vive, y él es verdad que vivía en México y ahora vive en Miami y va a ser alcalde. You know. El dinero que le envié como pago fue transferido a través de Western Union a cinco de sus amigos en Mérida, México y Miami. Oigan, esto afirmó que debido a los límites de transferencia necesita la ayuda de sus amigos para recibirlo. Es decir, 4.200 dólares, ¿por qué tú no puedes hacer una transferencia directa a México? ¿Por qué tienes que partirlo en tres pedazos si tampoco es tanto dinero? Sí. Ya por ahí, ya por ahí, red flag también para esas personas. Por supuesto. Y aparte, eso es pagándole a otras personas sus servicios por otras cosas. Afirmó que debido a los límites de transferencia, sus amigos tenían que recibirlo. Las cinco personas, cinco personas en tres ciudades, o sea que dividió 4.200 dólares en cinco pagos, a cinco personas. Las cinco personas a las que envié el dinero son Armando Rojas Guerra, Dianzi Hernández, Sara García López, que es la loquita que hacía los tríos con Desemona y la mujer, Francisco Pérez Toledano, Giancomo Terugi Platini y Eric Dearo Pineda, el esposo de la hija de Titón, de Adrián Gutiérrez Alea. O sea, me quedé de piedra cuando vi el nombre de Eric ahí. Bueno, adjunto documentos de identidad para los cinco destinatarios. Este hombre tiene la copia de las licencias de todas estas personas, que por supuesto nosotras no lo vamos a publicar porque eso tiene datos confidenciales. Eso no se puede publicar, pero que sepan que estaba adjunto al correo las identificaciones de estas personas. O sea, que él no está mintiendo. Él tiene las identificaciones de esa gente que Rogelito se las mandó para que hiciera las transferencias. ¿Ok? Dice, Rogelio me los envió, los documentos de identidad, ya que eran necesarios para completar las transferencias. Creo que esta es una situación grave que debe tener en cuenta, que se debe tener en cuenta. Estoy en el proceso de informar esto a las autoridades correspondientes aquí en Canadá. Él está en Canadá, aparece en México y Cuba. En Cuba. Rogelio también afirmó estar en Miami y algunas de las transferencias se enviaron allí, por lo que también me pondré en contacto con la policía local. Así que, Bolufé, mi amor, no sé a qué alcaldía te vas a presentar, porque debe estar atrás de ti la policía de Miami-Dade, precisamente. Si hay algo que puede hacer para ayudarme en esta defunción, lo agradecería mucho. Quizás conozca a este individuo, ya que está claro que tiene una larga historia de estafar a otros coleccionistas de manera similar. Entiendo que mis posibilidades de recibir el dinero o el material que nunca le llevo son casi inexistentes. Sin embargo, esto no puede evitar que lo intente. Esta persona es un ladrón y debe responder por sus crímenes. En la última semana, desde que comencé a investigar seriamente, pude descubrir a otros tres coleccionistas que también fueron estafados por Rogelio de una manera muy similar. Un coleccionista de España que compró libros y documentos y arte de Rogelio por 8.000 euros. Aquí ya. Un coleccionista de humidores de cigarros de Estados Unidos que fue estafado hace unos años. Ya es mucho dinero. Ya va sumando. 10.000 dólares. Un coleccionista de arte ubicado en Estados Unidos por 6.200 dólares. Un coleccionista de artículos relacionados con cigarros que compró una colección de anillos de cigarros por 1.000 dólares y nunca lo recibió. Esto es impactante y hace que esta situación sea aún más grave. Parece que esta persona ha estado estafando a personas de esta manera durante años. Es simplemente un criminal. Lo que aún es más impactante es que Rogelio parece estar involucrado en algún movimiento político. Hay varios videos en YouTube donde se declaró presidente interino de Cuba. Fui informado sobre esto. Fui informado sobre esto por uno de los coleccionistas estafados a los que contacté. O sea, más o menos esta es la situación. Esa gente ya estaban lidiando con esta estafa según alegadamente nos muestra con documentos que le envió, etcétera, etcétera. Esta denuncia va a ser como en el 2020, el correo, pero porque en el 2020 es que sale él a la palestra pública con esta paracería del presidente interino. De momento lo ven en eso y se quedan como, what the fuck? O sea, que este es el presidente interino que me está estafando, que me está vendiendo unas cosas de Carlos Manuel de César, pero por los documentos de los falsos, supuestamente no los documentos que han vendido. Lo tengo acá. Mira, es que imagínate, ellos quieren hacer la estafa y los primeros estafadores son ellos. Eso te pasa. Sí, exacto. Al final es como que, tú sabes, estás igual traficando. Pero en realidad ellos no son estafadores. A ellos discrepo, Dania, porque él es coleccionista, le llega una pieza de colección y tú la coleccionas y la vendes. Él no está estafando. Sí, Ana, pero cuando tú estás haciendo negocio con gente que tú sabes que tiene todos esos links y que está sacando documentos que son patrimonios y cosas que tú sabes que son ilegales, de cierta forma, tú también estás contribuyendo a eso, a ese mercado. Pero quiero decirte una cosa, chicas, qué poca experiencia tenía, porque esto parece escrito a máquina. Sí, exacto. La verdad. Eso parece lo que nos enseñaron en la escuela, que le echas café al papelito y lo estrujas un poquito. Mucha pinta de ser del ejército con esa tipografía del ejército. Al final el tipo es igual que la gente que crea los mercados estos de pirámide. Hay alguien que le cree y lo hace, ¿entiendes? Sí, exacto. Él está aprovechándose de todos los bobos, ¿entiendes? Bueno, pero eso está bien, eso está bien, estoy de acuerdo, coincido, pero a mí lo que me preocupa en realidad el punto este es que es un tipo que entra a la escena política cubana, esto creo que es lo que es... No, y en ese caso, ¿no? Toda la gente que está en la escena, que según estas denuncias está ligado a algo muy fuerte, como es estafar, estafar es algo muy fuerte. Es un delito. Y recordemos que el bobo es el bobo, pero el delito lo comete quien estafa, ¿ok? El criminal es el que está vendiéndote un papel que es falso y además, a lo mejor el papel es original y no es falso, pero no te lo mandó nunca y tú le mandaste el dinero y tú lo... Y fíjate cómo es que él dice, yo hice dos negocios con él, dos pequeños negocios, que a lo mejor le vendió con dos mierdas por 300 dólares o por mil dólares cada una y él dijo, ay, mira, me llegó y le mandó de verdad algo, ¿me entiendes? Porque por algo él le confió. Y por las cosas que él está distribuyendo, que si humidores, que si anillos de tabaco, que todo eso, ese tipo tiene un link directo con la gente de adentro. Entonces ya te pones a mirar a toda la otra gente que está conectada, que si Manuel, que si el otro, que si el otro. Entonces es como que toda esa gente está bañándose en la misma piscina. Porque ¿quién está haciendo ese tráfico? Él dice ahí que antes ya hizo como negocio suceso, él compró cosas que sí eran reales antes, ya había algo que lo hizo a él creíble. Entonces, ¿cómo él tiene acceso a esas cosas? Que son tan codiciadas, que nadie puede sacar de Cuba, que solamente... Y mira cómo son las conexiones, cómo son las conexiones, que recuerden que Sarita la Buena, que así como se le decía en Cuba, pero en la comunidad, porque ella es muy conocida en sus tiempos, obviamente, cuando Sarita la Buena se la denuncia a Alexandra Lotaola, ella va a conectar con Decemer, porque recuerden que ella es la mujer de Decemer, que hacía los quintetos, los quartetos y los sextetos, que no sabía, solo de menos, usted puede hacer una orquesta, pero que conecta con Decemer. Mira todo el nivel de conexiones, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, tienen que estar cagados, muy cagados, con lo de Alexandra Lotaola, porque el churro está abajo de esa cama que no se limpia hace años. Ahora, recógete con coche. Ahora, para que ustedes vean quién es este personaje, porque bueno, tú dirás, chica, tiene relación, es un estafador, en Cuba todo el mundo roba, ¿verdad? Bueno, este otro correo, pues define un poquito mejor quién es Bolufe, Rogelio Bolufe, que se quiere presentar como alcalde, que dice que es el dirigente de la Nueva Nación Cubana, que es el que sale, el que entrena con armas a la gente de Milanes, del Consejo para la Guerra, que Milanes se coge para él, que eso es de él, cuando no es de él, eso fue previo al 11 de julio, y previo al 11 de julio, el Consejo para la Guerra no existía. No existía. Y eso es lo que sacaron en el noticiero que dice Milanes, yo estoy entrenando, y ese tipo es mi gente. Y su propio seguidor llamó y le dijo, este no es de nosotros porque este es de antes del 11 de julio, ¿verdad? Era de la Nueva Nación Cubana que no tiene nada que ver con el Consejo para la Guerra. Bien, esta persona que tiene esta confianza con Milanes de sentarse a tomar tequila en su casa, miren quién es en realidad. Este es otro correo y dice, por casualidades de la vida, lo conocí hace mucho tiempo, déjame ver si este es el primero o cuál, yo creo que es este, 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 creo que es este. Es ese mismo, sí. Dice, por casualidades de la vida, lo conocí hace mucho tiempo debido a que él entró a mi círculo familiar, es decir, yo tenía en ese tiempo una novia que vivía en playa y la mayor, el mayor, la mayor parte del tiempo vivía más en su casa que en la mía. Casualmente, un día me lo presentaron en esa misma casa porque la hermana mayor de mi novia lo presentó como su nueva relación. Siempre, a Rogelito, me pareció algo extraño ya que vengo de una familia militar y algo en su personalidad reflejaba que siempre esconde algo. El tiempo pasó y es cierto que en ciertas ocasiones en esta misma casa él se presentó con uno de los hijos de Fidel Castro, Alejandro, que usa un seudónimo Alex, como le dijo, que en realidad le dicen Alex, no es un seudónimo, es como le dice en su círculo más cercano le dicen Alex, por lo cual se puede dar fe que tenía algún vínculo cercano a la familia Castro, de Fidel Castro, andaba con los hijos de Fidel Castro, el mismo que está sentado hace un año atrás, porque esa foto no es hace 30 años, esa foto es del otro día, del 20-21 o del 20-20 y está sentado con Milanes, el tipo de íntimo amigo de Alex Castro, a ver si nos ubicamos, el tipo que está sentado aquí diciendo que todo el mundo es izquierdoso, cambió fraude y comunista, Bolufé, Bolufé, amiguito de Milanes y de Malafé seguro también, dice, como lo dice en su círculo más cercano, por lo cual se puede dar fe que tenía algún vínculo cercano con la familia Castro, de no ser así, no estaría ni a un metro del propio Alex Castro, Rogelio se dedicaba a la profesión anticuario, lo cual pasaba mucho tiempo haciendo negocios de estos tipos entre otras cosas. Es eso mismo lo de anticuario, ¿no? Antiguario, es lo mismo que el otro tipo lo dice, que vende antigüedades, también venden y compran antigüedades, también es muy cierto eso que comentaba que pasaba mucho tiempo de su vida viajando entre Cuba y otros países, a veces uno perdía la cuenta cuando estaba dentro o fuera del país. Al cabo de unos meses posteriores, él se casó con la hermana mayor de mi novia y se fueron un tiempo a vivir a Ecuador donde él y su mujer tuvieron una preciosa hija que se llama Valentina, la cual él dejó a ella y a su madre en un abandono total ahí en Ecuador para dedicarse a diferentes actividades asignadas y que debería él cumplir. Por esa época, si mal no recuerdo, sonaba mucho más el tema del Ecuador por dedicarse a diferentes actividades. Un momentito. Por dedicarse a diferentes actividades. En fin, con ayuda, a ver, con ayuda mía y otras personas logramos financiar el viaje de regreso de la madre y de la niña a casa nuevamente donde pudieron contar con el apoyo de la familia. Tanto fue la situación que la madre y la niña logró quitarle su apellido paterno a la niña ya que él nunca ha ejercido su función de padre. Ahora tú te preguntas ¿cómo con todo con todo eso sucediendo? Toda esa información que está ahí ¿tú nunca has visto al señor Milanes yéndola a la yugular? A Rogelito. A Rogelito. Que tienes de todo para irle a la yugular. No, lo que sigue. ¿Por qué? I get chills, man. This is crazy. This is so crazy. Crazy. Dime algo. El punto de todo esto que estamos aquí intentando mostrar la doble moral, la incoherencia, la falta de constitución, la agenda que hay, la preocupación que tienen porque si se han dedicado a todo eso ¿a qué no se han dedicado? Imagínate que abandona a un hijo para seguir haciendo actividades asignadas por el gobierno. ¿Se dan esa nota? Dime algo. Yo quiero que nos enfoquemos para cerrar el círculo es que mira a Milanés, hijo de un alto representante de la cúpula castrista, fundador de Gaeza en Cuba, un militar de carrera sentado tomando tequila tranquilamente hace poquito tiempo con Rogelio Bolufé que es un tipo con altas conexiones con la familia de Fidel Castro que cumple misiones y que tú me vas a decir a mí si un tipo con ese tipo de conexiones no va a pararse en un video ridículo a decir que él es el presidente interino no Díaz-Canel al mismo tiempo que sale clandestino sale este tipo encapuchado con hombres armados con una botella de tequila diciendo que él es el presidente interino de Cuba y que va a formar un ejército tal y como ha dicho Milanés y tú me vas a decir a mí que esto no es un encargo de la seguridad del Estado que esto no es un encargo de la alta cúpula castrista esto no es un encargo del Partido Comunista que los dos están haciendo la misma cosa los dos están hablando de la guerra y de armar una milicia falsa los dos están atacando a Alexander Otaola uno que si el alcalde y el otro que si va a ser alcalde y ahora quiero que con eso en la mente regresemos al video de la laca y veas entonces lo que dice que lo tengo aquí porque la campaña de la valla era innecesaria la campaña del consejo para la guerra era ilegal la campaña para los presos políticos se lo roban lo más que tú no aportas todas las campañas otras que pedían dinero estaban mal no es necesario confunden le hacen el juego a la tiranía pero una campaña populista para pedir billetes para tú presentarte para demostrar que tienes convocatoria esa si está bien no Alexander Otaola no está bien está mal corrígete ponte serio vístete bien habla bien y candidateate bien para que te tomen en cuenta entonces ese es mi llamado al candidato alcalde Alexander Otaola sigo en la expectativa de con qué partido y sigo en la expectativa de qué funcionario ejecutivo legislativo electo por la comunidad cubana endosa esta candidatura eso viene no traer a uno que allá que se paró y dijo que puso a Trump uno que fue asesor de Reagan que fue asesor de Nixon que fue asesor de Trump y ahora es asesor de Alex Otaola y que él se quiere parar ahí a decir que está con Alex para buscar lo que quiero es que nos concentremos y este Frankenstein veamos que viene con una agenda marcada comunista con una agenda marcada de la cúpula castrista mira y decíamos siempre hay cosas varias cosas en común porque Daria había entrado en un es que hubo sido el tema muy duro varias cosas en común si ven todas las personas que están atacando a Alexander Otaola y todo el tema de la alcaldía pues ves primero que todos han tenido proyectos muy descabellados proyectos como la nueva nación que son proyectos digamos absurdos ridiculizan la causa ¿verdad que sí? ridiculizan la causa tienen todo eso como el señor Beira tuvo una cosa que se llamaba rebelión y llamó a las calles y a ir a Cuba regresar a Cuba y nunca regresó Beira prohibió prohibió a la gente viajar a Cuba a su propia convocatoria y él mismo decidió no viajar a Cuba en su propia convocatoria después que estuvieron jodiendo que todo el que no apoyara el día R era comunista el día R se llamaba el día R y bueno cosas que se sabe que están destinadas a fracasos o que son inalcanzables como el consejo de la guerra porque ellos no van a ir a tirar ni una escupilla esos falsos y bueno hemos visto todos ellos tienen eso en común y todos tienen en común otra cosa que es lo que decíamos de que tienen todos conexiones de sanguíneas o cercanas con altos funcionarios del castrismo todos ellos son hijos de papá militar de papá funcionario de papá novio funcionario novio funcionario etcétera todos tienen esa conexión y estaban viendo que hablando de Frankenstein habían puesto que Rodile también saltó para variar contra la alcaldía contra la alcaldía creo que te lo había puesto ahí en el chat no se quedas poniendo porque ahora tú sabes que también por eso tú te acuerdas como él salió con Alex prestando dinero en los negocios para prestar dinero y eso eso puede también haber sido una estrategia para amarrar a la gente pero cuando la gente te debe dinero entiende tú le des favores pero es que él aquí él le dio a alguien dinero esos 100 mil pesos se los dio nosotros no sabemos te estoy diciendo una teoría porque alguien dijo una vez que Ultra le debía dinero entonces yo digo bueno a lo mejor por eso es que él no logra desvincularse y también es un mecanismo puede ser muchas cosas puede estar linked algo moralmente que si yo no lo veo mami tienes que compartirlo tú porque él me tiene bloqueada rodiles me tiene bloqueada bueno tampoco es que dice mucho literalmente es otra pero bueno me llama la atención veo como se sigue repitiendo el patrón el señor rodiles que no ha salido en siglos señor rodiles en serio sobrar dinero todas las comuns formas de uso de dinero turbios cosas que no se han explicado con dinero siempre tienen objeción con los dineros con los gran pero ellos son los que los que piden dinero para el consejo de la guerra son los que piden dinero con los que piden más gran que nadie sabes lo que te quiero decir o sea hay tantos tantos denominadores comunes que yo me quedo boba como diría la chona boba me quedo de verdad que sí déjame ver si puedo entrar ahora yo te mandé el screen yo te mandé el screen ah me mandaste el screen ok no dice mucho más pero me llama la atención no me llama la atención como todos se han activado señores insistimos claro porque tiene que estar preocupado el señor rodiles porque a ese le voy a tener que responder por los casi medio mil dólares de dinero tiene ¿no? es verdad a lo mejor ellos no son ni amigos pero todos tienen algo que esconder y además es que nada esto es casual caballero esto está pasando porque la orden de combate está dada así mismo nunca mejor dicho nunca mejor dicho mira dice mister rodiles mi frankenstein este es mi frankenstein este individuo es fiel representante del hombre nuevo díscolo es el fiel reflejo de alguien sin escrúpulos esta es la misma teoría la misma táctica de Carlos Manuel que pone ahí el disco el discolo que inteligente porque yo no entiendo lo que está diciendo desde que es muy inteligente es el fiel reflejo de alguien sin escrúpulos sin moral sin decencia precisamente un producto del comunismo castrista ¿no estarás hablando de ti mismo? el estilo cubano debe retomar su rumbo nuestras costumbres y raíces bueno pero a ver yo creo que él no usó el diccionario correctamente porque díscolo es una persona que tiene tendencia a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes ajá que implica o denota desobediencia o rebelión contra las normas ajá y eso es él exactamente eso es alexander de ahora una persona rebelde que se ha puesto a todas las normas del castrismo eso les pasa por estar usando palabritas sin saber que son mi hijo esto es un hombre nuevo disco Rodiles no he podido escribirlo mejor me muero ay Dios mío madre de Dios señores normal normal